¿Qué es mi vídeo? ¿No piensas? Presenta. No, a mí déjame, déjame listas. Estoy esperando. Vale, bueno. Pues Lara ha nominado a Yoli a que abra sobres de panín. ¿Cuántos tienes? Yo tengo todo dos papis. Yo tengo todo dos papis. Bueno. Como Yoli no tiene canal, pues lo abrí aquí tranquilamente. Me podría haber hecho uno, pero paso. Así que venga. Tú empieza a abrir. Y empieza a sacar jugadores del Madrid ahí. Por ejemplo. En mi tiempo ha costado un 40 céntimos. ¿Y ahora? 60. Esto es un robo. Bueno, está bien. Bueno, a ver quién saca mejores jugadores. Vamos a ver. A ver, ¿qué te toca el primero? Rafael Martins. Es que... Venga, ya estamos. No. Está tocando... ¿En serio? ¿Están todos aquí los sobres? ¿Están aquí para abrir todavía? ¡Es el primero que abre! Venga, ya, tío. Venga, ya, tío. O sea... El primer sobres que abrió en el FIFA, le salió Sergio Ramos Totti. ¡Puta vida, Tete! Venga, ya. O sea, en el FIFA te sale Ramos Totti y ahora te sale Cristiano. Tigo, pero ¿por qué se emociona tanto? Pues nada. No te me han dado hasta las manos. Bueno, yo creo que esto ya podemos dejar de abrir. Ya, bueno, pues ya está, chicos. Hasta aquí. Bueno... ¿No querías que te abrís un Cristiano Ronaldo? Pero ya, tío. Lo puedo abrir yo todavía. Bueno, enseña aunque sea el mejor jugador del sobre para que la gente lo vea. Vela, ¿está bien? Ah, vale. Y es el Atleti. ¡Vamos ya! Luis Enrique. Te ha tocado a Coque y me lo dejas aquí. Hostia, no había visto a Coque. Mira, a Coque es brillante. Al que toques. ¡Coque! ¡Vamos! ¡Oh! Mira, primero Carvajal. No, no, no pongas la cara. Y este... ¡Joli! ¡Flipas! ¿Qué? Doble de carta. Escudo del Atleti Griezmann. Muy bien. ¿Qué te parece? Pues ahora tengo que sacar yo más del Madrid. Danilo, del Madrid. Vamos ya, fichajazo. A mí no me ha tocado aquí ninguno brillante. Me ha tocado Danilo y Carvajal. ¿Eh? Cuidado. ¡Otro tocho! ¡Otro tocho! ¿En serio? ¡Hala! ¡Venga! ¡Venga ya, tío! Bueno, tengo todos los papis y Godín. Nada. A mí todos los laterales de Madrid. Fátaco entrao. Marcelo. Y le toca a Neiva. A mí me ha tocado Godín. Venga, que me hago yo y todo el equipo de Atleti. Estoy flipando. Neymar y Cristiano. ¡Jolly winner! Godín otra vez. Yo voy a pasar porque esto... Es puta mierda. Mira, ya no se... Uy. ¿Ves cómo te vas dejando? Lo mismo se quedan ahí y no lo sabemos. Soli Castro. Iván López. Rubén del Celta. Busquets del Barcelona. Sergio. 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 Es macho, pero es que no... O sea, ¿me estás haciendo la competencia a un Ronaldo y a un Neymar contra Carvajal? Carvajal, Marcelo. Está bien. Guau. Hombre. Uno que te cae muy, muy bien. Gerard Piqué. Ahí está. Gran hombre, gran tío. Ojo, me ha tocado Mario. Qué guay. De Villarreal. Velázquez, Gameiro del Sevilla, Íñigo Martínez y Nacho del Rayo. Pues ya paso, tío. Yo ya paso. ¡Vale! ¡Bien! Me queda Messi. Yo paso de abrir ya, tío. Bueno, el último. ¿Y si qué irá? El último. ¡Vamos! ¿Ahora qué, eh? Illarramendi. ¿Ahora qué? Bueno. Un caicedo. Bueno. A ver, ¿qué es lo que te ha tocado? Mira, mira, mira. Aduriz. Ahí está. Pues yo tengo a Isco y a Dani Alves. ¡No jodas! ¡Judo! ¡Joder, chaval! Pues nada, chicos. Ahí tenéis. Luego Marcelo, Piqué y de todo. Pero esto solo... Y, y, y... Adiós. Mira, mira, mira. Esto es lo que le ha tocado a Jordi. Cristiano, Neymar, Suárez. Y luego en el mismo le ha tocado Dani Alves y Isco por ahí. Más Marcelo, Danilo, Griezmann. Bueno, bueno, bueno. Pues nada. Hasta aquí el reto que le ha nominado Lara. Yo creo que... 6 de pez. Bueno... Habiendo sobres, ¿no? Ok. En el FIFA le salió el Ramos Totti al primer sobre. Y aquí el primer sobre de Néstor la toca Cristiano. Así que todo lo que salgan sobres o tal, ya sabéis quién lo tiene que abrir. Yo, ¿no? Definitivo, definitivo. Así que nada, si quieres despedirse. Bueno, pues nada. Que ha sido un placer hacer el reto y que... No miro a mi hermano a Josu y a todos juntos. Oye, voy a saber Josu, a dejarte el dinero ahí. Ah, a mí no me pidas. Dejar un like por... Por Jolly, porque ha sido la que ha abierto las cosas, porque por mí no. Así que nos vemos, chicos. No, 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 no.